Este es el Honor Magic 5 Pro, un equipo que sin duda alguna lo comprarías por sus cámaras, que sí, están a otro nivel, por lo que en esta ocasión nos vamos a enfocar en sus puntos más importantes y le vamos a dar mucha prioridad a las cámaras. Así que si te parece, comencemos con este video. Bueno, arrancando como siempre, hablemos del diseño. Hay varios puntos a mencionar bastante interesantes. Primero, lo que llama bastante la atención, por supuesto, es este enorme módulo de cámaras en formato circular que llama bastante la atención y sobre todo que resalta del cuerpo del teléfono, por lo que la sensación de repente va a ser un poco extraña, pero al final de unos días te terminas de acostumbrar. Tendremos unas dimensiones de 162.9 x 76.7 x 8.77 milímetros y un peso de 219 gramos. Como pueden ver, es un equipo grande, pesado, pero te da mucha seguridad y evidentemente tendremos muy buenos materiales de construcción, en este caso aluminio junto con cristal. Y bueno, este tono que tenemos es un verde, verde esmeralda, que resalta, de verdad se ve precioso y generalmente les puedo decir que el diseño de este equipo me ha gustado bastante. En todos los sentidos, se me hace un equipo muy bonito. Pasemos ahora con uno de sus mejores apartados, la pantalla, donde en este caso encontraremos un panel OLED de 6.81 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz, compatible con HDR10 Plus, lo cual ya nos garantiza tener excelentes colores, muy resaltantes vivos y tendremos un brillo máximo de hasta 1800 nits, por lo que en situaciones del sol directo no tendrás ningún problema, es una pantalla que cumple con buenos ángulos de visión que para todo el contenido multimedia y de gaming se va a sentir muy fluido. Y bueno, en general tendremos una muy buena pantalla que dentro de su segmento no se queda para nada atrás, de verdad se ve muy bien y los colores me han encantado, de verdad es una excelente pantalla. Y bueno, ya que estamos hablando de este apartado, hablemos de la seguridad, tendremos huella dactilar dentro de la pantalla, es bastante rápido y preciso y no tuve ningún problema en este apartado, además de que tendremos detector de rostros, será muy efectivo, de verdad es impresionante lo bien que lo hace y me atrevería a decir que es el mejor reconocimiento facial de la gama alta. Y bien, dejando a un lado su bonito diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos un procesador Snapdragon 8 generación 2 con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna. Esto quiere decir que tendremos, obviamente como era de esperarse, una de las mejores experiencias en la gama alta, tanto en aplicaciones cotidianas como en juegos que requieran de muchos gráficos, FPS y demás demandantes. La verdad es que se comporta bastante bien y era algo que ya se veía venir, ¿no? Realmente estás pagando por tener la experiencia más completa de usuario, así que en este apartado lo hace bastante bien. El equipo viene muy bien optimizado y tendrás un buen rato en juegos, de verdad yo no acostumbro a jugar mucho como ya lo he mencionado en anteriores videos, pero cuando tienes un gama alta te picas, por la experiencia, la fluidez, sentir todo tan vivo, tan real, la verdad es que es otro nivel y este Honor Magic 5 Pro cumple sin duda alguna. Bueno, de hecho también lo estuve poniendo a prueba con aplicaciones de edición, concretamente Lightroom, y debo decir que se comportó demasiado bien, lo que era de esperarse realmente también en este apartado. Carga súper rápido el render de la fotografía, también del video, la colorización, así que para este tipo de aplicaciones tener un buen rendimiento, un buen procesador es súper necesario, así que también por esta parte para la chamba, el trabajo, te va a funcionar muy bien. Por el software encontraremos Magic UI 7.1 basado en Android 13, lo que era de esperarse esta capa de personalización de Honor, que no trae tantos temas de personalización, pero es muy minimalista, simple y tiene todo lo necesario, herramientas y obviamente tendremos las actualizaciones aseguradas. Pasemos con otro de sus apartados muy importantes, la batería, donde en este caso encontraremos 5100 mil amperios con carga rápida de 66 watts. Debo decir que la batería es uno de sus mejores puntos, ya que sin ningún problema me pudo dar un día y un poco más, a pesar de que soy un usuario súper intenso, que todo el día está en redes sociales tomando fotos, me dio un buen desempeño. Así que si también estás buscando un gama alta que le dure mucho la batería, esta puede ser una interesante elección. Eso sí, la carga rápida nos deja un poco atrás, ya que hay otros teléfonos de este mismo segmento que lo cargan el doble de rápido, tenemos de 0 a 100% en unos 45 minutos aproximadamente. Y bueno, por fin, ya estábamos esperando este momento las cámaras, donde en la parte de atrás tendremos una configuración de cuatro lentes. Su lente principal será de 50 megapíxeles con una apertura de 1.6. El segundo lente será de 50 megapíxeles de igual manera 2.0 ultra gran angular de 122 grados. Y como era de sorpresa, también su tercer lente es de 50 megapíxeles con una apertura 3.0 para el telefoto con zoom óptico de 3.5 y digital de hasta 100x. Y tendremos otro sensor de TOF de enfoque láser. Esta configuración que tenemos les puedo decir de una que es la más versátil que vas a poder encontrar. Se va a adaptar a diferentes condiciones en cualquier entorno que tienes, también a través de la inteligencia artificial y todos los algoritmos que utiliza esta cámara, te va a dar los mejores resultados con muy buena nitidez, muy buen contraste y diferentes valores que apuestan para darte excelente calidad fotográfica. Es una cámara para profesionales, para creadores de contenido que necesitan ahí todo el detalle posible y que no pierda calidad en ninguno de sus lentes. El gran angular sorprendentemente, inclusive en teléfonos de gama alta llegan a perder calidad o se nota la diferencia de calidad, pero no. En este equipo es impresionante el nivel de detalle que tenemos. Su lente principal está muy muy bien. La verdad es que la calidad de imágenes que tenemos, el teleobjetivo mejoró bastante en esta nueva generación. El 3x, el 10x, a pesar de que sea digital, mantiene mucho detalle. Obviamente podemos llegar hasta 100x, ya baja un poco más la calidad, pero sigue siendo un impresionante sensor. La verdad es que se comporta en todos los sentidos muy muy bien y la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Y bueno, como puedes ver, todos estos resultados los hemos sacado durante estos días y es sin duda alguna un equipazo. Lo estamos ocupando para eventos, para grabar coches y sin ningún problema me atrever a decir que estamos ante una de las mejores del mercado, que de verdad ante las gamas altas que encontramos actualmente, llámese iPhone 14 Pro Max, S23 Ultra, P60 que ya también estamos probando, está a la altura realmente de todos estos equipos. Compiten muy bien. Y hablando del video, vamos a poder grabar este en 4K a 60 cuadros por segundo, otro de sus mejores apartados y que aquí sí hemos puesto mucho a prueba ya que hemos grabado un montón de historias. Hemos grabado ya un par de videos con estas cámaras y el modo película es una de las funciones que sé que vas a ocupar ya que te da diferentes dimensiones y te da luz. Ya encontramos luz, o sea, es impresionante que ya en un teléfono tengamos luz o podemos grabar en log para poder colorizar ya en edición y puedas tener mejores resultados. Así que sí, tenemos una cámara profesional tanto para fotografía como para video. Y bueno amigos, esta es la prueba de calidad grabando en 4K a 30 cuadros por segundo. Como pueden ver el nivel de detalle es espectacular. En esta ocasión tenemos bastante sol, por lo que también la corrección de colores que hace y balance de blancos es bastante efectivo. Así que nada, vamos a hacer este video un poco más convencional para que vean cómo es en un entorno normal la calidad de grabación que ofrece este Honor Magic 5 Pro. En este caso ocupamos un micrófono para tener mejor calidad, ya que como pueden ver hay muchísimas personas, pero bueno, vamos a cambiar también a gran angular para que ustedes puedan notar la diferencia obviamente de calidad. Por aquí, gran angular. Listo, hoy en día tenemos un campo de visión mucho más abierto que justamente nos permite contar más cosas y tener mucho más información. Ahorita nos encontramos en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec, como pueden ver. Si no eres de la Ciudad de México, sin duda alguna, este es un lugar súper recomendado para venir, tomarte unas fotos, tiene muy buenos spots. Así que vamos a caminar de este lado, donde como pueden ver no hay tanta luz del sol y vamos a checar toda la calidad. Ahorita estoy grabando con el gran angular, pero vamos a ir jugando con sus diferentes lentes para que puedan percibir toda esta calidad que ofrece en 4K, ya que podemos grabar hasta en 60 cuadros. Estamos como en la parte de atrás del Castillo de Chapultepec y tenemos estos spots, estos jardines muy bonitos, con su respectiva vista a la fuente, la entrada como principal. Tenemos de este lado de fondo toda la Ciudad de México, Reforma y el Lago de Chapultepec. La verdad es que se ve impresionante y vamos a cambiar al gran angular para que podamos tener un campo de visión mucho más abierto y puedan apreciar todo esto. Chequen nada más lo bonito que se ve. Y creo que este es uno de los mejores lugares con las mejores vistas de la Ciudad de México, así que vamos a seguir caminando de este lado para que puedan seguir apreciando la calidad de este increíble equipo. Ando de su cámara frontal tendremos un sensor de 12 megapíxeles con una apertura 2.4. De igual manera tendremos muy buenos colores, muy buenos resultados, muy buena definición. Eso sí, debo decir que en la gama alta encontramos equipos que significativamente tienen mejor detalle. Y bien amigos, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $25,999 pesos mexicanos. Un costo que sin duda alguna pone a competir muy bien en la gama alta. Y es que estamos ante un teléfono prácticamente profesional en cuestión de cámaras. De igual manera el rendimiento es súper potente, así que me parece que cumple con todo lo necesario para estar a la altura de muchos teléfonos de este segmento, de este costo. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu característica que más te gustó y sin duda alguna cuéntame si has tenido otro Honor y cuál ha sido tu experiencia. Como conclusión les puedo decir que es un teléfono de verdad muy potente, muy bonito y sobre todo las cámaras, pues quedé enamorado. De verdad lo estamos ocupando prácticamente para todo el contenido que realizamos en YouTube y es súper funcional y súper profesional. Así que nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.